¡Soy The Wild Gamer y estas son las noticias de la semana! Junto con el Reset Semanal, antes que nada, ofrenda de infamia, vale, puntos dobles durante toda la semana y si no me equivoco del viernes al martes de la próxima semana, también habrán puntos triples Al margen de eso, hoy es el día, vale, hoy es el día en el que logramos los 9.777.700... No, espera, 9.777.777.000 puntos de fractalina para completar la Fundación Imperia y a saber qué ocurre Vale, una de las teorías es que iba a salir una misión, la de Worthy, Dignos, que requería completar la Fundación Imperia como podéis ver en esta imagen, pero DMG, Dylan, ya ha confirmado que no va a haber misión este reinicio, vale Quizás requiera alguna otra cosa o salga algún otro día para que aparezca esta misión, vale Pero, lo que sabemos es que se ha visto por ahí, en plan, las imágenes dentro del juego de que hay una aventura llamada Dignos Y también que DMG nos ha confirmado que no saldrá al menos con el reinicio Igual sale unas horas después, igual hay que hacer algo para completarla, ya veremos Pero, pues, esas son las noticias por ahora, esperad que hay malas Como veis, todo el mundo ya está llegando para donar toda su fractalina Y shoutout a los suscriptores que me voy encontrando, como siempre En fin, si queréis saber lo que hay ahora mismo y son la... Bueno, esta captura que estáis viendo de fondo en pantalla la he sacado a 6 y 2 minutos, vale Ya teníamos 8.400 millones Y esperamos, en plan, completarlo en apenas unos minutos No creo que tardemos una hora en donarlo entre todos La cantidad que falta Tíos, me da igual la cantidad que tengáis Y el palo que os dé donar, lo que tenéis, pero hacedlo, vale Joder, así podréis decir que habéis contribuido también, vale Así que me da igual lo que tengáis, donadlo todo, vale Saquémonos esto ya de encima y veamos que sucede Cuando desbloqueemos lo de la fundación Empiria La misión directamente se supone que no, pero ya veremos Y supongo que no hace falta decir que dejéis de invertir Es decir, después de que termine este evento se podrá seguir farmeando fractalina Y supongo que el único objetivo ya después de este evento Será, pues, sacarse antes los contratos perdidos del tiempo Así que podréis aprovechar para farmearlo Pero aún así, dejad de invertir ahora, vale Hasta que completemos esta meta, donad lo que tengáis Entre otras noticias, os he subido un vídeo hace unas horas De lo más interesante, reuniendo varios comentarios de desarrolladores Un anuncio de que pronto habrá un trailer de la próxima temporada También una teoría de qué tratarán las próximas temporadas Basándonos en unas pistas que tenemos Y más, que no queréis perderos Al margen de eso, se ha pirado Saladin Ahí veis que, espera, sigue estando Saladin ahí encima Bueno, ya sabéis que a veces se bugea un poco Y tardan un poco en llevarse las cosas, pero sí Lord Saladin y el estandarte se han pirado también Y no volverán hasta la próxima temporada Que llegan en apenas unas semanas Llega exactamente en 13 días y 23 horas Pasando al reinicio de actividades y recompensas Empezando por las de la torre Tenemos el del nómada que os pide 8 contratos de Gambito Hawthorne nos pide 5000 puntos de experiencia para el clan El armero os pide 8 contratos de la armería Shaxx os pide 8 contratos del crisol Y Zabala os pide 8 contratos de la vanguardia Pasando al punto crítico, esta semana lo podréis encontrar en la tierra En la zona muerta europea Y la operación que podréis jugar, al menos hoy en particular Es... Echando las culpas Al margen de eso, como siempre en Gambito Os pedirán completar 3 partidas de Gambito O Gambito Supremo Para obtener las recompensas poderosas Pasando a crisol Como siempre os piden completar 4 partidas Núcleo Para obtener las recompensas La fundación debería estar completada Y no sé si se desbloqueará de algún modo Porque es que ya veis Que está aquí Y como bien sabéis Debería tener que ver con las pruebas de Osiris De todos modos Se supone que Bueno, esperamos que llegue la próxima temporada Pero que nos los presente Y de todos modos Mirad, da igual Vale Os mantendría informados en cuanto se done La última pieza de fractalina La única La última unidad de fractalina que falta En cuanto a modos Esta semana tenemos caos Así que aprovechad para sacaros cualquier desafío Y o contrato de super Vale Porque podéis recargar super pesada Y granadas Y bueno, todas las habilidades Mucho más rápido Y también tenemos cuenta atrás Así que disfrutadlo lo que os mole Vale Luego Pasando a la vanguardia Esta semana tenemos las misiones de historia Seis Esperanza La entrada Secuestro Y última llamada En cuanto a los asaltos de la vanguardia Como siempre os piden completar Tres asaltos de estos Usando la subclase de esta semana Que en este caso Sería Solar También tenemos el modificador Conectado a tierra Y camorrista Así que aprovechad las habilidades Cuerpo a cuerpo El ocaso de suplicio De esta semana Es El piramidión Con el modificador Martyr Que hace que las unidades detonadoras Tengan más salud Por cierto Vamos a pasar también por los chungos Vale O sea Esto es algo nuevo Pero algunos me lo pedís Así que Bueno Los podéis ver de fondo en pantalla Podéis pausar un momento el vídeo Si queréis checarlos al detalle Vale Ahí podéis verlos Y luego En cuanto a los ocasos Que podéis escoger Tenemos un mundo orgánico Siniestro del éxodo Y la corrupta Al margen de eso Eris también ha reiniciado Su aventura Y por cierto Para los que llevéis tiempo Sin pasaros por la luna Recordad Que Eris ya puede ofrecer La última pieza de lore Vale Porque si que a algunos Aún nos falta Y me preguntáis Donde se obtiene Tío Ya puede darla Hubo un error Que ya solucionaron En fin Se ha reiniciado la de Eris Llamada a la luna Que os pide 4 contratos semanales De la luna Y el de la tril Que os pide derrotar A 30 pesadillas En el puerto de las lamentaciones Las pesadillas esta semana Son orgullo De Escolas Que el de los Kells Angustia de Omnigul Y locura De el fanático También tenemos La misión de historia Una perturbación misteriosa Y se han reiniciado La incursión Jardín de la salvación Y la mazmorra Foso de la energía Con las recompensas Y todo Así que suerte con ellas Al margen de eso También se ha reiniciado El reloj solar Las recompensas Tanto poderosas Como de hito Si lo hacéis En modo leyenda Y esta semana Creo que el jefe Debería ser el solar Ahora no estoy Del todo seguro No sé si os importa mucho Eso de todos modos Queda una o dos semanas Para que termine Esta temporada Así que aprovechad Para sacaros lo que sea O que os falte Por cierto Hoy Esta semana Ya se puede obtener El triunfo salvador Si habéis completado Todos los triunfos requisitos Los podéis checar Aquí en la pestaña De triunfos En el triunfo salvador Aquí En la temporada El shader loto bizantino De fondo Podréis veros Otros ítems Que podéis comprar Con plata Si os interesa Como es que podéis Pausar un momento El vídeo Para checarlos Con más detalle Aquí hay otra serie De los que podéis Comprar con plata Y finalmente Los últimos ítems De polvo luminoso Que tenemos Son la proyección Legión roja La Bueno El diseño universal De pecho Para cualquiera De las clases Hechicero, titano, cazador Dependiendo del personaje Con quien entréis Tenemos el diseño Orden Del líder de la manada Para el lobo Perdón Como era Señor de los lobos Que por cierto Esta muy guapo La única putada Es que lo van a bajar Bastante la próxima temporada Pero El diseño mola Vale Luego tenemos La carcasa exótica O molón También Este es O molón Sí, también tenemos La esparra exótica O molón Velocidad perenne Y la nave exótica Picana Además del gesto Multijugador Como un cencerro En fin Ahí tenemos todo De Eververson Y ahora Vamos a pasar Por el desafío ascendente Y después Checaremos a ver Cuánto han llegado A donar en estos No sé 10 o 13 minutos Que llevo de vídeo Vale Ahora mismo Nos encontramos En la ciudad Onérica En Rea Silvia Vale Y si queréis Ir al desafío ascendente De esta semana Tendréis que dirigiros Aquí donde estoy E ir al sector perdido Cámara de las estrellas Se llamaba Si no recuerdo mal O si Tener cuidado Con la teletransportación Si la tenéis activada En fin En lo que veis Como llego Al sector perdido Y al portal Os comento que Iso Destiny Para los que no lo conozcáis Es otro youtuber De la comunidad hispana De Destiny Ha subido un vídeo Llamado Los Oscars De Destiny Donde nos ha invitado A varios youtubers De la comunidad hispana Para presentar Varias categorías En las que mucha gente Ha votado Sobre por ejemplo Que mejor cinemática Os parece Que mejor personaje Os parece En plan Varias cosas Que probablemente Os interesen Varias Así que os dejaré El link Abajo en la descripción Checarlo Porque está bastante guay Y como os digo Participamos bastantes De la comunidad hispana De Destiny En fin Para los que buscáis El desafío ascendente Lo encontraréis Justo ahí Donde veis Ese Hop Goblin Del final Y con la tintura Podréis ver Y entrar Al desafío Así que Suerte con ello Y suerte con las recompensas Vale Estoy checando la página Y cada vez que refresco Han donado como Un millón más Al menos De fractalina Así que Pues eso Supongo que En apenas Unos minutos Si eso Una o dos horas Ya deberíamos haber donado Lo suficiente Para completarlo Y os informaré En otro pequeño vídeo De lo que sea Que ocurra Cuando completemos La fundación Emperia Quizás es más largo Si es que Desbloqueamos alguna Otra cosa Así que Os mantendré informados Pero por ahora Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que te hagas un muy buen día Decídelo a vuestra madre Que la queréis Como no Bendiciones Suscribíos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!